No eres la misma ayer De la nada tú cambiaste y de repente Te lo quiero hacer saber Cambias de piel como si fuera una serpiente Y me tuviste a tu pie y no quisiste darte cuenta Me entregué mi corazón y no quisiste pagar cuenta No te quiero ver, ey De ti ya no quiero saber No te quiero ver De lo que no quiero hacer No te quiero ver Dime si quieres volver No te quiero ver Recordamos el ayer De ti ya no quiero saber Tú dijiste que eras mía y al final eras de otro Dime qué pasó con lo que había entre nosotros, baby Girl A veces dicen cosas que ni tú te crees Y era mentira, lo que sentía, lo que yo decía Cuando me hablabas, tú me llamabas Yo respondía, tú eres por 7, pa' ti yo estaba Yo como loco pensando los planes que ella tenía para hacer contigo Ya estamos moviendo Pero parece que ninguno a los dos iba en el mismo sentido Y aquí me tiendes, todos los wiccanes Pensando a ver si esto a los dos nos conviene El mismo viene, de ti depende Solo quiero que tú sepas que Mami, me tuviste a tu pie Y no quisiste darte cuenta Te alquilé mi corazón Y no quisiste pagar cuenta No te quiero ver De ti ya no quiero saber No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver Dime si quieres volver No te quiero ver No te quiero ver Recordamos el año De ti ya no quiero saber Eh, 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 eh Y ahora resulta que estaba pasando la pena solo Ya no necesito más de tu piel Compara si el otro te da como yo, ey Porque cualquiera puede demostrar demasiado calor Entregándote lo que otra le dio Diciéndote todo Pero no fui yo El que lo cayó Shhh Diablo mami tú me mientes Ay otra vez El mismo cuenta de siempre Ya me lo sé Baby ya te eliminé Borra las fotos, los videos Mi contacto Eres la musa Que hace que yo saque Te vas con el tease Lo que laindre Y ahora Y ahora Y ahora Obra Y ahora Y ahora Hay que llegar Y ahora Núrra